¿Qué tal amigos de Vida Divina? Yo soy Ornella y estoy junto a Sofi también de Yoga Terapéutico para contarles acerca de una postura que es una postura un poco más exigente que las que hemos venido contando es la postura de Shri Shasana o parada de cabeza esta postura madre tiene muchos beneficios justamente para llevar toda la sangre crear ese enfoque, esa tranquilidad, ese equilibrio y además mejorar en todos nuestros sistemas porque estamos ayudando que la sangre luego al retornar se rigue mejor en nuestros sistemas digestivos, circulatorios nuestro sistema nervioso, entonces bueno es también una postura que es importante aprenderla pero siempre con la calma, la paciencia que en yoga predicamos entonces recomendamos que siempre sea de la mano de un buen instructor y ahora vamos a hacer solamente una preparación además tomar un tiempo para justamente fortalecernos en esta técnica para hacerlo seguro porque definitivamente es una postura que si no llevas bien el peso, no lo distribuyes bien y de repente le llevas mucho hacia la cabeza y llegar muy rápido si podríamos quizás hasta lesionarnos entonces siempre con mucha calma comenzando ahora a ponernos justamente en postura para el trípode que vamos a aprender vamos entonces Sophie a comenzar a llevar la mano derecha por fuera del codo izquierdo hacer como un triángulo con nuestros codos comenzando así a medir ese ángulo que queremos crear el trípode bien seguro entonces vamos a entrecruzar mano derecha por fuera del codo izquierdo medimos ahí mano izquierda por fuera del codo derecho ese es el ancho que deben tener nuestros codos ahora vamos a entrecruzar los deditos de las manos y vamos a dejar un dedo cómodo afuera en este caso Sophie va a dejar su dedo izquierdo afuera y desde ahí tenemos como una pequeña canastita entonces vamos a colocar no el centro de la cabeza si no queremos crear un cierto arco entonces yo lo voy a explicar aquí cuando yo desde aquí pusiera todo el peso de mi cabeza en el centro es como si a mí me apretara la cabeza entonces podría estar como ajustando mucho las vértebras y esto molestándome en cambio cuando creamos ese ligero arco es un poco menos de tensión cuando yo hiciera todo el peso sobre mi cabeza en este caso lo vamos a poner un poquito más adelante como en el mollerito de bebé entonces vamos a acomodar ese mollerito de bebé en las manos entrecruzadas y desde ahí vamos a comenzar a activar bien nuestro core pelvis, cocci y sesquiones las costillas bien juntas vamos a llevar los deditos enganchados hacia el mat y vamos a comenzar a levantar las caderas como en la postura de perro mirando hacia abajo vamos a caminar, caminar, caminar bien los pies hacia los codos, hacia nosotros y desde ahí vamos a quedarnos en esa postura nada más unas 10 respiraciones ya estamos comenzando a sentir el peso de la cabeza pero realmente la mayor cantidad de peso está en los antebrazos estamos con un soporte con las manos y ajustando y sintiendo bien los antebrazos hacia el piso que las costillas se juntan y podemos quedarnos ahí luego para continuar como segundo paso vamos a acercar un poquito más y vamos a comenzar a activar bien nuestro pie izquierdo para desde ahí comenzar a crear más activo el centro y comenzar como a ya trabajar un poco con la gravedad bajamos el pie izquierdo y llevamos el otro con la rodilla bien pegada hacia las costillas para activar ahí un poco más esas costillas y sentir un poco también esa gravedad bajamos el pie comenzamos a caminar a caminar un poquito más y solo si estás con un profesor y con ayuda vas a comenzar a levantar tus pies y comenzar a extender tus piernas bien y quedar ahí en la postura completa muslos bien activos antebrazos presionando el piso las costillas bien juntas y los pies en punta como si el cielo te estuviera jalando esta es la postura de shirshasa voy a contarles acerca de la manera segura de ir fortaleciendo estos antebrazos y este core entonces es quedarte en la postura con ese tripo de que hemos enseñado con el justamente esa parte de la cabeza quedarnos caminando caminando bien los pies con los muslos bien pegados hacia las costillas los antebrazos presionando fuerte el piso y los pies en punta los muslos van a ir bien hacia las costillas vamos a hacernos como un bollito ahí eso bien pegados los muslos hacia las costillas ajustando ajustando nos podemos quedar hasta la mitad quedarnos hasta la mitad ahí fortaleciendo nuestros antebrazos y nuestras costillas nuestro core eso quedamos ahí por un mes hasta la mitad y luego poco a poco ya podemos ir subiendo ahora vamos a descansar en la postura del niño como final de esta asana shirshasana y ahí relajar un poco con nuestros dedos gordos juntos los telos en el ancho de las caderas y ahí Sophie se va a ir relajando bien amigos si quieren aprender un poquito más de yoga tenemos varias clases para ustedes de diferentes estilos nos pueden contactar en el facebook yoga terapéutico peru en el correo yoga terapéutico peru arroba gmail.com así que amigos agradecer arriba también siempre por las prendas nos vemos hasta la siguiente nota chau 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 ¡Gracias!